...lo hemos comentado en alguna ocasión... ...las distintas alertas... ...bien sea como en los casos que tenemos estos días... ...alertas por alta temperatura... ...ya sean por nieve... ...por lluvias, por tormentas, por viento, etcétera... ...se anuncian en determinadas zonas... ...teniendo en cuenta las condiciones de esas determinadas zonas... ...y los umbrales que se dan en esas determinadas zonas... ...es decir, genéricamente la alerta amarilla por altas temperaturas... ...es cuando se superan los 37 grados... ...no, no, no... ...en la zona de Andalucía Occidental, sí. ...en otras zonas, los umbrales son más bajos. Había una persona que nos lo preguntaba ya, decirme... ...bueno, pero entonces, esta misma temperatura... ...por ahí arriba, refiriéndose al norte... ...bien, pero para que se hagan una idea, para mañana... ...está decretada la alerta roja, por altas temperaturas... ...en la comarca de Vizcaya Litoral... ...en Euskadi, se puede llegar a los 40 grados... ...insistimos, alerta roja, pero curiosamente... ...en Córdoba, para mañana, hay decretada alerta naranja... ...y se superarán los 41. Para que vean ustedes la diferencia. ¿Por qué? Porque una temperatura de 41 grados en Córdoba... ...aunque churrusque, aunque churrusque... ...lo cierto es que no es insólita... ...mientras que 40 grados, 40 grados en el País Vasco... ...es muy, muy, muy raro... ...por lo tanto, muy peligrosa, es decir, eso de que los cuerpos... ...no están acostumbrados... ...con frío pasa al contrario... ...con frío pasa al contrario, como decimos... ...cada alerta se adapta... ...a una determinada zona geográfica... ...y a los parámetros y a los umbrales característicos... ...por la media que nos dan las observaciones... ...de una determinada zona. Lo que hemos observado esta noche es que ha vuelto a ser... ...un calor absolutamente demencial... ...hemos tenido todavía esas nubes de evolución... ...que han chorreado a lo largo de la madrugada... ...y una por la zona de Cataluña... ...una vez que sale el sol, como ven prácticamente no hay nubes... ...las únicas nubes muy raras de evolución... ...en la submeseta norte, pero como decimos en Andalucía... ...es que ni nubes de evolución tenemos ya... ...no hay humedad ni para eso. Como decimos, vamos a seguir con esas zonas de bajas presiones relativas... ...bajas térmicas y seguimos con el bloqueo anticiclónico... ...con el anticiclón de las Azores... ...insistimos, si el anticiclón de las Azores no se debilita... ...se puede tirar ahí hasta pasado el mes de octubre... ...sin ningún tipo de problema, no sería la primera vez... ...y lógicamente las borrascas pues pasando muy al norte... ...o bien quedándose ahí más o menos atascadas en esa zona... ...hasta que se produce la frontólisis y esos frentes acaban descomponiéndose... ...en cualquier caso, tocando en todo caso al norte de la península ibérica... ...y ni por asomo llegando al sur. Como ven ustedes, seguimos en posibilidad de precipitación... ...y como ven ustedes, volvemos a la senda de en torno a los 40 grados... ...pero como ven ustedes, las alertas de distinto tipo a lo largo de la próxima semana... ...que es decir, de aquí a siete días, pues no nos los va a quitar nadie... ...ya sea naranja, ya sea amarilla... ...es decir, o tendremos más de 37 grados o tendremos más de 40... ...en la zona norte de la provincia de Córdoba... ...y volvemos también a lo de siempre... ...y si eso es malo, peor casi todavía es la temperatura nocturna... ...que nos va a permitir muy muy poco descanso... ...como ven, con unas temperaturas mínimas, mínimas por encima de 20 grados... ...y esa temperatura es en torno a las 6-7 de la mañana... ...con lo cual, a la hora digamos habitual de dormir... ...habitual de la mayor parte de la gente... ...por desgracia o por suerte hay algunas profesiones... ...que tienen que madrugar muchísimo más... ...pero como decimos, en ese caso peor todavía... ...porque malo es tener que levantarse... ...a las 7-7 y media de la mañana... ...y dormir poco... ...pero si encima hay que levantarse a las 5 de la mañana... ...y no, pues se puede imaginar... ...las... ...el viento flojo de dirección variable... ...predominando por la tarde la componente azul... ...por la tarde, media tarde, como decimos es posible... ...que siempre sople un poquitín más de viento... ...pero va a ser un rato... ...cielo poco nuboso, despejado... ...la temperatura máxima en ascenso... ...la mínima se va a mover muy poquito... ...estamos en pleno, pleno calor... ...plena canícula... ...y que les voy a contar a ustedes... ...por mi parte nada más... ...le apetece y no tiene nada mejor que hacer... ...nos vemos mañana a la misma hora... ...hasta ese momento cuídense, sean felices... ...y no vas a ser infieles. ¡Gracias!